Recibiendo la visita del senador Rubén Pirola, que nos trajo un subsidio para poder solventar la nueva bacha que estamos poniendo en el baño, en la cocina. Nueva bacha, para trabajar más cómodamente, teniendo en cuenta que hay eventos gastronómicos prácticamente todos los fines de semana. Sí, por supuesto. Ahora el sábado 19 de agosto tenemos la cena de los canelones, con ya más de 300 tarjetas vendidas. Se cortaron la venta. Sí, se cortaron. Muy bien. Nueva bacha para un mejor funcionamiento en la cocina y también un trabajo aquí en el propio salón. Sí, en el salón la estamos pintando, pintando el piso con una hidrolaca para mantener el plastificado que ya tenía. Claro, recordamos que aquí este piso es nuevo. En realidad se restauró a nuevo. Se restauró a nuevo hace tres años, se plastificó y ahora lo estamos manteniendo. ¿Lo hicieron ustedes el trabajo? Sí, con las chicas de la comisión. Bueno, esto habla a las claras del compromiso de la comisión en tratar de ahorrar unos pesitos y ponerse a trabajar ustedes. Para solventar un poco los gastos. Así podemos dividirlo en otras pesas legales. La última, Sabina. ¿Tienen más proyectos para mejora de la institución o ya con lo que vienen haciendo? Usted dice, bueno, ahora podemos descansar un par de meses. O sea, ¿hay algo que hay que reparar o arreglar? No, tenemos que arreglar el pecho de la costilla. Queremos hacerle un nuevo cielo raso. Así que eso es lo próximo, el cielo raso de la costilla. ¿También son cifras muy elevadas, muy altas o con estos subsidios que entregó el senador tal vez alcanza? No, con los subsidios podemos empezar, aunque sea para buscar los materiales antes de que vuelvan a subir.